Hola amigos, bienvenidos a Diversión con Biología. En el capítulo de hoy vamos a seguir hablando de los ladrillos de la vida, esta vez con el segundo grupo de moléculas protagonista, los ácidos grasos. Los ácidos grasos, al igual que los azúcares, son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero, en este caso, estas moléculas están formadas por una cadena larga de carbonos e hidrógenos, con un grupo final carboxilo, COOH. OOH pueden formularse genéricamente como ROOH, donde R representa la cadena de carbonos. La longitud de estas cadenas de carbonos son las que generan la diversidad en este grupo de moléculas. Dentro de los ácidos grasos podemos encontrar dos grupos principales, los saturados y los insaturados. La diferencia está en el número de dobles enlaces que hay en las cadenas de carbono. Los ácidos grasos saturados tienen enlaces sencillos y completan sus espacios libres con átomos de hidrógeno, mientras los ácidos grasos insaturados tienen dobles e incluso triples enlaces entre los carbonos de la cadena. La estructura molecular de los ácidos grasos les confiere polaridad, igual que ocurría con el agua. Presentan una zona hidrofílica, a la que le gusta mucho el agua, y una zona hidrofóbica, que odia el agua. Esta propiedad hace que en una suspensión de agua y ácidos grasos estos se organicen formando una estructura esférica, con la zona hidrofóbica, la que odia el agua, en el centro, protegida por las zonas hidrofílicas, las que se sitúan hacia afuera. Esta estructura que se obtiene se denomina micela y es el origen de las células, además de ser uno de los fundamentos del jabón. Aunque de esto ya hablaremos en profundidad más adelante. Los ácidos grasos cumplen importantes funciones para la vida. Por un lado, son fundamentales en el desarrollo de las membranas y procesos celulares. Y además, cumplen una función importante en el almacenamiento de energía, como veremos en capítulos posteriores. Y esto, amigos, es todo por hoy. En el siguiente capítulo hablaremos de los aminoácidos. Muchas gracias por vernos y seguir disfrutando de la ciencia.